A partir de este momento, por Radio Universidad, el dulce veneno de la novela negra. El dulce veneno de la novela negra. Un programa de Gabriel Weinstein. Un viaje por el mundo de la literatura policial, acompañada por algo de jazz, tango y otras hierbas. Hola, bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra. Este espacio sonoro donde semana a semana transitamos por el vasto territorio de la literatura policial realista. Un género apasionante, amado por los lectores y por los escritores. Hoy, en este capítulo 18, voy a hablar de una escritora y un escritor que son absolutamente disímiles entre sí. Aunque los dos son españoles, escribieron género negro, pero también otros territorios literarios recorrieron. Y sin embargo, acá se terminan las diferencias. Creo que no hay nada en común fuera de eso entre ellos. Sin embargo, cuando empecé a pensar el tema para este capítulo, me surgieron como naturalmente estos dos nombres, hacer un capítulo que los uniera. Tal vez porque los leí con poco tiempo de diferencia, tal vez porque los dos me impactaron muy fuertemente. Leo bastante novela negra española, porque en ese país hay una gran producción del género. Es un país muy fértil para la novela negra. Pero, por supuesto, que dentro de la abundancia hay lugar para todo. Lo bueno, lo malo, lo mediocre, lo original, lo brillante. Lo bueno es que se produzca mucho porque así también hay lugar para encontrar nuevos autores que valen la pena. No voy a especular mucho sobre, o no voy a especular nada acerca de las razones de este fenómeno, del florecimiento de la novela negra en España. Sospecho, algo que tiene que ver con la influencia de los grandes autores fundacionales, Andrés Martín, Vázquez Montalbán, Juan Madrid. Y también con el hecho de que España sea el centro de la industria editorial en castellano. Pero, como hay muchos de nuestros oyentes que viven en España y nos escuchan desde allá, no voy a caer en la pedantería de explicarles lo que les pasa en su país y que ellos conocen mucho mejor que yo. Pero volviendo a los autores de este capítulo, les puedo decir además que no han tenido mucha difusión en Argentina. Y la verdad que lo merecerían porque sus obras son muy valiosas. Este capítulo 18 del dulce veneno de la novela negra está dedicado a Mercedes Castro y Claudio Cerdán. Pero ahora le voy a pedir a nuestro operador Sergio Reynoso que nos ponga el primer tema musical. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? qué? ¿Qué? 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 pensarán de ella? ¿Qué? 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 No? Qué? ¿Qué? 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 visión de los femeninos. Otra ley sagrada, que a ver, ¿quién inventó? Los polis no pueden tener miedo. ¿Por qué? Es más, ¿por qué las mujeres policías deben parecer ángeles de Charlie y ser más duras que la Teniente Ripley? A ver, ¿por qué? Y es que estaba harta del... Venga, no seas tonta, si todo es mentira del espabilado de Ramón, tan ofano él, solo por el respingo, el escalofrío y el acurrucarse junto a su pecho en las películas de terror. Pues bueno, pues sí, pues ya sé que es mentira, y también que las cucarachas son bichitos inofensivos que no te van a comer, miedosita. Pero a la casualidad de que prefiero que las mates tú, mira qué cosa. Y no ser yo quien se levante a medianoche a echar el cerrojo y que te coja el frío a ti, de paso. Hay que ver qué cobardía. Porque para algo tendrán que servir los hombres. Para calentar los pies en las noches de invierno, para abrir los botes de conservas, para abrazar y consolar cuando se siente la angustia tras la pesadilla y te persiguen los bichos de allá donde vayas y estoy sola y no me cubre nadie y sin darme cuenta estoy gritando y temblando. Y si no está entonces a tu lado, en la cama, prestando usted su seguridad y ya pasó mi vida, fue un mal sueño, pues a ver, porque para comprar la mermelada, para eso ya estoy yo, de gilipollas. Vamos a escuchar un breve reportaje donde la autora cuenta algo de esto. Le pedimos a nuestro operador Sergio Reynoso el fragmento de ese reportaje. Es la historia de una policía que se llama Clarareza, que tiene más o menos mi edad y trabaja en Madrid. Y más que la historia de una policía con una serie de casos que se va encontrando, yo creo que lo más importante es que lo que refleja es lo que es una persona en el día a día de las calles de Madrid y en este caso lo que es una mujer que trabaja en una comisaría donde hay muchos hombres y que intenta compaginar sin salir perdiendo su vida laboral y su vida personal. Porque en el fondo es muy complicado para todos y más con la vorágine que llevamos. Y dentro de los casos que ella tiene que resolver, todo el desencadenante surge porque uno de sus confidentes aparece muerto y sus compañeros no lo toman en serio porque es un yonki. Y ella está empeñada en no dejarse malear por las calles ni por las dificultades que se encuentran todos los días. Los policías tienen un oficio muy duro y se van endureciendo y ella está empeñada en conservar la sensibilidad y la humanidad y no perder de vista que aunque muera un yonki o aunque muera una puta no dejan de ser personas con su vida y con sus problemas y merecen sus casos ser atendidos tanto como los casos cuando muere un empresario de éxito o alguien con mucho dinero. Entonces yo creo que ella en el fondo es una especie de justicia de las cosas pequeñitas, de que se diga buenos días y buenas tardes, de que su vida personal no salga perdiendo por su trabajo, de que en su trabajo no se pierda la humanidad, de que no se pierda las buenas maneras con la gente, de que no abusar de la fuerza que tienen por su trabajo y ella lo intenta llevar más o menos con mucho sentido del humor, a veces con un poquito de mala leche, es una mujer hecha a sí misma y yo creo que despierta mucha simpatía, así que mucha gente, tanto hombres como mujeres, se ven reflejados en ella. Esto contaba Mercedes Castro acerca de su novela y su personaje. Vamos a dar una breve semblanza sobre la autora. Mercedes Castro nació en La Colonia en 1972. Se licenció en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y trabajó como editora de libros hasta que la echaron de su trabajo, nada menos que con cinco meses de embarazo. Para escribir su novela primera y punto, que publicó en el 2008, estuvo nueve años escribiendo. Y punto ganó algunos premios, fue distinguida como mejor opera prima en lengua española por el festival de primera novela de Chamberlain en Francia. Y escribió una segunda novela, Mantis, que publicó dos años después. Y es una obra de suspenso que mezcla la intriga psicológica y la novela gótica. Mercedes Castro vive en Madrid. Solo me queda decirles que y punto es una novela maravillosa, que recomiendo sin reservas. No le sobra una sola de sus 632 páginas, y es a lo largo del trayecto narrativo tan intensa como los párrafos que le leí. Lo increíble es esta fusión entre esta forma de escribir y una historia típica de novela negra. Cuando conseguí, cuando terminé de leerla, la verdad que me quedé con la inquietud y con muchas ganas de leer otra novela autora, y un tiempo después conseguí la segunda, Mantis. La verdad que me llevé una gran decepción. Me encontré con una escritura convencional, adocenada, una trama poco interesante, previsible. Yo lo que pienso es que allí se impuso el oficio de editora que tiene Mercedes Castro, antes que el talento de escritora. En un momento de la lectura bastante avanzado del libro, me di cuenta de que seguir adelante era un esfuerzo sin ningún placer y la abandoné. Y les cuento algo más. Antes de hacer este programa, la volví a abordar pensando, bueno, tal vez me equivoqué. Empecé a leerla de nuevo y me pasó lo mismo. Creo que no lo voy a intentar por tercera vez. Me queda la intriga de cómo será la próxima obra de Mercedes Castro. Ojalá que asuma riesgo estético y logre algo que se aproxime y punto, aunque sea muy diferente. Ahora nosotros llegamos a la mitad de nuestro programa y nos vamos a ir a una breve pausa. Solo me queda recomendarles fervientemente que lean y punto. Gracias. Gracias. La Novela Negra El ser humano se ha especializado en joder al prójimo de cualquier manera imaginable. Envenenamiento lento por cianuro, ardiendo a lo bonzo, un tiro en el estómago, vomitando bilis y sangre al final de un cáncer o la tortura aquella china de la gotita de agua. En cualquier caso siempre habrá una forma peor de morir que ser atropellado por mi coche. Detengo el vehículo y me enciendo un cigarro. Hay algo raro dentro de mí porque decido bajar y mirar el cadáver en lugar de seguir la marcha. Me digo que es la edad, que me estoy volviendo blando. Después pienso que tal vez siga vivo y rematarlo no me parece mala opción. Tengo mi pistola reglamentaria en el costado. Para eso está la policía, para acabar con el sufrimiento de esta sociedad decadente. Bajo del coche. Un camión pasa toda pastilla por mi lado. No encuentro rastros de sangre, ni siquiera un cuerpo. Avanzo unos pasos. A un lado veo algo que se mueve, que se arrastra. Me acuclillo y saco el fusco. Lo toco con el cañón. Está vivo. Me mira con ojos oscuros y cansados, pero está vivo. El gorrión intenta aletear. Cuando chocó contra mi parabrisas hizo un ruido acolchado y salió despedido hacia arriba. ¡Pop! Una pelota de tenis rematada por un Rafa Nadal con almorranas. En barrio Sésamo llamaban a esto una buena hostia. Abre el pico, pero no admite el sonido. Quiere vivir. Deberías haber pensado esto antes de suicidarte, amigo. Hay peores formas de morir que encontrarse conmigo. Aunque ahora no se me ocurre ninguna. Busco una piedra para acabar con el sufrimiento de la criatura, pero entonces algo cambia. Su mirada se hace dura. Puede que sea mi propia imaginación. Estoy seguro de que se trata de eso. Pero me gusta ese cambio de ánimo. Ahora el gorrión moribundo desea matarme. Quiere morir matando. No se va a rendir, estoy convencido. Es un guerrero mediocre, pero en el fondo quiere luchar. Esta será mi primera buena acción desde 1994. Digo antes de lanzarle humo a la cara. Lo agarro con la mano y me lo echo al bolsillo. El puto bicho pelea, me pica con las pocas fuerzas que le quedan. Intenta aletear. Ahora es mi prisionero. No sabe que su asesino está intentando salvarle la vida. Así comienza Cien años de perdón. La primera novela de Cerdán que cayó en mis manos. Un inicio contundente que te exige seguir leyendo. Cuando uno se encuentra con un principio así, siempre surge la pregunta. ¿Estará el resto de la novela a la altura de este principio? Siempre uno sigue leyendo con la esperanza de que sea así, pero muchas veces se decepciona. Lo que sigue después no es tan interesante y tan contundente como ese principio. Cien años de perdón está sin dudas a la altura de lo que promete en su inicio. El protagonista de la novela, que transcurre en Alicante, Valencia, es Antonio Ramos. Un policía violento, corrupto, decadente, que tiene una vida desastrosa. Es un personaje bastante repugnante. Es despreciado por los otros policías y también por su familia. Su esposa, Beatriz, está metida en una especie de secta religiosa liderada por un farsante que se hace llamar Sox. Su hija, Leo, no lo tolera y está de novia con Childo, un motoquero veterano y bastante desagradable. Para su hijo Ernesto, Antonio sencillamente no existe. Antonio carga con un estigma. Un sobrenombre. Mierda de perro. Así lo llaman los delincuentes con los que se cruzan el camino, sus compañeros de trabajo y hasta sus hijos. Mierda de perro. En un pasaje de la novela, Ramos le describe a un psiquiatra al que tiene que ir por su trabajo la visión que él tiene de sí mismo. Insensible. Por un lado porque siento que tengo una película que me aísla de los demás. Que me deja toda la mierda afuera. Se podría decir que voy por ahí con una coraza como los caballeros andantes, solo que a mí me la pela todo. Mi armadura es de indiferencia. Me distancio de mi trabajo, me distancio de mi trabajo, de mis amigos, de mi familia. A veces pienso en las cosas que he hecho y me parecen mentiras. No vivo el momento, ¿sabes? Te das cuenta de los buenos momentos cuando ya han pasado. El futuro es ese lugar luminoso que no termina de llegar. Y cuando lo hace, no es como esperabas. Puedo soñar con dinero, pero cuando lo tengo lo guardo y si lo gasto me siento culpable. Es una lucha contra la vida, pero esta es más puta que tú. Así que decido contemplarla desde mi palco, mi pequeño mundo donde todo es posible. Sentirme vivo, a veces. Pero siempre espero la hostia, el disgusto del día, el giro cabrón que me haga replantearme las cosas solo para volver a dejarlas como estaban. Ni siquiera el sexo me entusiasma. Esto es algo que nunca esperé decir en voz alta, pero así lo es. A veces veo a los pederastas y a los desviados que se tiran a perros y pienso cómo habrán llegado a ese nivel. ¿Nacieron enfermos? Yo creo que comenzó con una decepción. La más grande, la que las mujeres guardan entre las piernas. Después buscan ese algo más que les prometieron y lo encuentran donde no está. No lo justifico, me dan náusea, joder. Pero siento que podría convertirme en uno de ellos, en un monstruo, el tipo al que otro lado de la ley. Follo por follar, con rabia. A veces por compromisas. Otra, por asco. Es como si la coraza que me protege y separa de todo y todos llegase hasta la punta de la polla. Y sin ilusiones por nada, con indiferencia hacia los demás, con una mala leche que me sale por las orejas. Lo raro es que no me haya pegado un tiro. Y si no lo he hecho, es porque hasta eso me da igual. Ese es el interior del protagonista de la novela de Cerdán, contado por sí mismo. Y Cerdán lo describe también en un reportaje y dice, Cerdán es un personaje quemado. Odia su trabajo, detesta su vida familiar y solo piensa en escapar. Para ello no duda en extorsionar a chapelos o robarle a camellos con tal de sacarse un sobresueldo. Todo cambiará cuando encuentra una cantidad de dinero maleante y decida echarle mano. Ahí cruzará algunas líneas más que peligrosas. La Biblia lo llama vender el alma. Curiosamente solo se puede ofertar al diablo. Satán cuenta con un negocio capitalista. Dios te ama, pero te lo tienes que ganar. Su contrato lo firmas desde que naces, pero siempre puedes pasarte la competencia que te acoge con los brazos abiertos. El nudo en el estómago ha desaparecido. Ha dejado su lugar a un temblor de manos que tiene toda la pinta de ser duradero. Pero la angustia ya no está. Ahora es adrenalina, nervios y algo parecido a los remordimientos. Juego con el vaso de chupito de los organov. Los dedos se resisten a dejarlo caer pese a mi pulso de nonagenario. Observo a través del cristal y solo veo oscuridad. No es la primera vez que vendo mi alma, pero esta vez puede ser la definitiva. En este trabajo tienes que moverte rápido si quieres conseguir algo. Eres un zurulio que flota en un océano de mierda, pero un extremento al fin y al cabo. Y si te descuidas te puedes hundir. Ese es el motivo de colocar pruebas falsas, de buscar cabezas de turco a las que cargarles el marrón. Esa hinota es la razón por la que voy a atracar un furgón cargado de dinero para seguir flotando en este mundo miserable, para no hundirme como el mojón que soy. Bueno, me parece que llegó la hora de escuchar un poquito más de este tema Montpellier. Le pedimos a Sergio Reynoso que nos ponga otro tema. ¡Gracias! 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 Era Teté Montolio haciendo La Chica de Ipanema. Claudio Zaldán nació en Yecla, en Murcia, en 1981. Es licenciado en Sociología. Sus dos primeros libros no fueron de género negro, sino fantástico. El dios de los mutilados y cicatrices. Su primera novela policial se llamó El País de los Ciegos y ganó en 2012 el premio Nobel Poll a la mejor novela negra del año. Un año después publicó Cien Años de Perdón. Le siguió Un Mundo Peor, que ganó el primer premio Ciudad de Santa Cruz a la mejor novela negra de 2014. Después publicó también La Revolución Secreta. Y la última novela lleva por título Sangre Fría. En la actualidad reside en Suecia, según explica, como fruto de las políticas implementadas por el Mariano Rajoy del derechista Partido Popular en su país natal. Me fascina como escribe Zardán. Son apasionantes las historias que cuenta, pero también la forma de narrarla. Su escritura es de alguna manera lo que decíamos al principio, contundente, sintética. Todo lo contrario de lo que es la escritura de nuestra primera autora. Se asemeja mucho a uno de los autores que más admiro, se siente mucho su influencia en la construcción de las frases del catalán, André Martín. En las novelas de Zardán hay párrafos enteros que podrían estar firmados por el maestro de Barcelona. En realidad, todo el universo de Zardán parece estar emparentado con el primer Martín, con el de las primeras novelas, la crueldad de los personajes, la conciencia del dolor. Al terminar de leer cien años de perdón, comencé con la siguiente, un mundo peor. Y por suerte, no me decepcionó. El agua resbalaba por mi chaqueta y empapaba hasta mis errores. Tenía el pelo chorreando, yo mismo convertido en una esponja de odio y desesperación. No recordaba cómo había llegado hasta allí, pero sabía por qué tenía un cromo de Ronaldo en el bolsillo y por qué sostenía mi pistola reglamentaria con la mano derecha. La calle era un río frío y oscuro que arrastraba barro y desechos. Frente a mí se alzaba una casa vieja y semiderruida. Apestaba a madera quemada, incluso bajo el aguacero. Una farola titilante le daba un aspecto más tétrico. La puerta estaba desvencijada, arrancada de los gosnes y vuelta a colocar sobre las bisagras en complicado equilibrio. Hacía tiempo que la cerradura había desaparecido y se había sustituido por un candado de bicicleta oxidado. Me detuve un segundo ante el umbral y pensé en lo que estaba a punto de hacer. El hombre iba a cruzar la línea, me iba a poner al otro lado de la ley. Eran siete años como policía tirados a la basura. Matar a un hombre no tiene marcha atrás, pero yo quería matarlo, porque era él, debía de serlo. Así comienza un mundo peor. Es una novela mucho más amarga que cien años de perdón. El protagonista es un detective privado, Roberto Cusack, que ha vivido una tragedia personal pero inconmensurable. Roberto de la policía un día llevó a la plaza a su hijo de seis años, Jaime, y el chico desapareció misteriosamente. Roberto investigó todas las pistas posibles, pero su hijo nunca apareció. Este hecho le molió su vida. Así lo cuenta Zerdán en su novela. Desapareció bajo mi tutela. Lo saqué al parque un domingo que Inés estaba fuera por trabajo. Había cientos de críos, padres vigilantes por todas partes. Y en un descuido lo perdí de vista. Nunca se pudo confirmar ninguna pista. Solo sé que se evaporan de mis narices. Dejé la policía las pocas semanas. Algo dentro de mí me decía que no podía ser investigador si no era capaz ni de encontrar a mi propio hijo de seis años. Después empezó mi transformación con vodka, desayuno, comida y cena. Trabajé como portero de discoteca, albañil y repartidor de pizzas. Más tarde me animé a hacer uso de aquella polvorienta licencia que me saqué años atrás y que me permitía abrir una agencia de investigación. Roberto Cusack no acepta casos de búsqueda de personas. Pese a esta decisión un día su mujer, su ex mujer Inés, le pide que busque a África, la hija adolescente de unos conocidos que ha desaparecido. Comprendí el significado oculto de sus palabras. No se trataba de un trabajo exclusivamente por dinero. Inés quería que lo hiciera como redención. Ella sentía como propio el dolor de la familia Rojas. Y sabía que yo también llegaría a sentirlo y me involucraría en el caso de forma personal. Esa niña África se convertiría en mi niña. Era una especie de segunda oportunidad de volver a hacer las cosas bien. Tras varios años de silencio y de calas largas, por fin había algo que nos unía Inés y a mí, además del dolor. La esperanza. En la busca de África, Cusack no puede evitar internarse en los lugares más dolorosos de su alma. La sombra de Jaime apareció en la habitación. Muchas veces me preguntaba, y estaba seguro de que ella también, por qué se llevaran a nuestro hijo. Aposté por la pelea de las tías y no tuve resultado. Había cientos de razones, desde las más descabelladas a las más sencillas para llevarse un niño. Estaba claro que el sexo y el dinero es lo que siempre ha movido a nuestras odesiedad a cometer los mayores crímenes imaginables. Pero había otras causas. Durante estos años he llegado a pensar en un secuestro por motivos emocionales. Es decir, para que otra pareja lo eduque como propio, tal vez en otro país y con una historia llena de mentiras. Pensé que Jaime estaba muerto y sus órganos donados a alguna red de tráfico ilegal. Puede que alguna mente perturbada necesitase niños para experimentar con ellos, igual que hacían en el nazismo. Hasta leí casos de combustión espontánea y desapariciones astrales con gente que se esfuma en una parte del mundo y aparece en la contraria. Al final, lo único claro que te queda es que alguien ha desaparecido y que tú no has podido hacer nada por encontrarlo. Cerdán tiene 35 años y es calificado muchas veces como joven escritor. Sin embargo, de joven es solo una circunstancia temporal. Es un gran escritor. Todavía no leí más que estas dos novelas de las que les hablé, pero no me cabe duda de que se trata de un escritor imprescindible. Espero con muchas ganas leer el resto de su obra. Bueno, así llegamos al final de este capítulo 18. Nos vamos con un poco más de Tete Montolio. Nos vemos en la próxima. Tete. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!